Desde un principio una gran atención, estamos muy agradecidos por la atención, por el servicio, también por habernos dado la oportunidad de adquirir este auto, que es una gran opción venir aquí con Carlos, no solo por el servicio, sino porque te da muchas facilidades de acuerdo a la necesidad o al auto que deseas. Gracias por ver el video.